Tenemos en línea a Ana María Angelini. Ana María, gracias por esta comunicación. ¿Me escucha bien? Sí, la escucho perfectamente. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo les cuento a todos ustedes que Ana María Angelini es abogada, además activista por el medio ambiente. Muchas preguntas. La primera de todas, ¿qué pasó ayer? ¿Por qué ese episodio de que querían pasar, no pasaron? La barricada. ¿Qué fue lo que pasó realmente? A nosotros la información que nos llega es que una cosa era, como estaba previsto, 14 personas para hablar con el intendente y que después, en el momento, era o entramos todos o no entra nadie. Bueno, nunca estuvo previsto entrar 14 personas. O sea, la marcha esta fue organizada por la Asamblea de Gualeguaychú y la idea era ser recibidos no solamente por el intendente de Fray Bento, sino poder pasar a conversar con la comunidad y los copoblanos de Fray Bento. Cuando llegamos ahí nos encontramos con que había seguridad y que no nos dejaban pasar. Entonces dimos la vuelta, frenamos ahí, esperamos a que llegara la mayor cantidad de gente que de los que veníamos marchando, leímos la declaración que se le iba a entregar a la FLU y nos volvimos. O sea, no pasamos, no nos convencía el hecho de pasar a una delegación porque realmente no era la intención de esto, si no hubiéramos leído la proclama desde Gualeguaychú y listo. Y el intendente nos acompañó en esta decisión porque no era un acto que fuera organizado por él, sino que era una marcha de la Asamblea. Entonces acompañó lo que la Asamblea decidió. Bien. A ver, una pregunta más general, más grande. Usted arranca, o por lo menos en el video que estamos viendo, parte de su proclama, arranca hablando de los oídos sordos que ha estado haciendo el gobierno uruguayo de todas las propuestas de la Asamblea, de todas las proclamas y reclamos de la Asamblea. Pero ¿es así realmente? ¿Qué hay de la decisión de la Haya? ¿Es el gobierno uruguayo para usted o es la Corte Internacional que dio piedra libre para la instalación de UPM? Bueno, nosotros vamos a aclarar un poquito. Ayer cumplimos, el día 4, mejor dicho, cumplimos 10 años desde que comenzó nuestra lucha contra la instalación, o sea, una marcha similar a la que se hizo ayer, se hizo hace 10 años, llevándole una declaración de Gualeguaychú a la entonces intendente de Freyventos, donde nos oponíamos a la noticia que se estaba por instalar unas pasteras en la cuenca del río Uruguay. Estas eran dos pasteras, era Ence y Bornea, Ence se fue finalmente, y Bornea, que aún no se había colocado un solo ladrillo, siguió instalándose. Esto no es responsabilidad de la Corte Internacional de la Haya, porque cuando la pastera se instaló no había ningún fallo ni diferendo resuelto. Luego de esto, bueno, ante la falta de respuesta de Uruguay, que continuaron con el emprendimiento a pesar del pedido, se violó el estatuto del río Uruguay, porque también hubo un diferendo con Argentina que comenzó primero, digamos, por el diálogo, se conversó durante 180 días, bueno, se cumplió con los diferentes pasos que marca el estatuto del río Uruguay. A pesar de eso, Uruguay incumplió e instaló la pastera. Luego vamos a la Haya, en la Haya lamentablemente no se pudo comprender el tema de la protección del medio ambiente, y si bien se encontró contaminación, se dijo que no se había probado que provenía de bombes. Perdón, Ana María, pero decir que la Haya no comprendió algo, ¿no es un poco subestimar la capacidad de los técnicos y especialistas? No, porque es un tribunal de justicia que usa todavía parámetros, un poco, digamos, el derecho ambiental es un derecho moderno, que tiene su basamento y funciona de diferente manera que lo que se juzgó en la Haya. El derecho ambiental, el que contamina, tiene que acreditar que no contamina. Y acá se le exigieron pruebas argentinas de contaminación, las cuales a ese momento era muy difícil que las pudiera lograr, porque la empresa recién estaba comenzando a marchar. Entonces, creemos que no se aplicó el paradigma del derecho ambiental como se viene instrumentando en el derecho moderno. Por eso es que lo afirmo de esa manera, y no solamente yo, sino que lo dicen expertos en derecho, ¿no? Entonces, ¿para ustedes el camino sería una nueva ida a la Haya? En este momento, en realidad, no es lo que quiere Gualeguaychú, una nueva ida a la Haya, porque realmente los tiempos de la Haya son muy lentos, pero indudablemente es el camino legal que queda, porque Uruguay no solamente ha violado la orden de la Corte Internacional de la Haya, porque cuando se resolvió este diferendo, se había hecho un estudio de impacto ambiental por una suma cercana a un millón de toneladas que iba a producir Bornea durante el año. Sobre esta base fue que se despidió la Corte de la Haya, entendiendo que con ese millón la contaminación quizás no era tan importante, a pesar de que la reconoció, y luego de esto es que Uruguay autoriza ahora un aumento de esa producción. Creemos que con esto se ha violado la orden de la Corte Internacional de la Haya, a men de que en la misma orden decía que los países no agraven el conflicto, usted me dirá si Uruguay está agravando o no el conflicto con esto, y que actuara de buena fe. Tampoco, según informa nuestro gobierno, Uruguay no está actuando de buena fe, ya que se le ha pedido reiteradamente información sobre este tema, sobre el aumento de producción, y no aportan los datos necesarios para que puedan ser analizados. Perdón, tengo entendido que es al revés, que en realidad es el gobierno argentino que no abrió, digamos, la información de la Comisión Científica. No, son dos cosas diferentes. Una es los informes de la Comisión Científica, donde usted muy bien dice que llevamos tres años reclamando y el propio gobierno argentino no nos los da. ¿Eso por qué? Y otra cosa es la información que Argentina le ha requerido a Uruguay dentro de las reglas del estatuto, y Uruguay no se la proporciona. Bien, pero ¿por qué no proporciona Argentina los datos de la Comisión Científica? Bueno, debería preguntárselo a nuestros gobernantes, ¿no es cierto? Yo la verdad que formo parte de una asamblea de ciudadanos, y somos las víctimas de todo este tema, quizás por falta de diálogo entre ambos países, creemos que es un tema que se podría haber solucionado sin poner entre medio un tribunal de justicia, pero lamentablemente no se llegó a este instante. Ocurre que, a ver, solucionado, depende para los intereses de quién, para los asambleístas esto se soluciona si se saca tornillo a tornillo la planta de UPM, o hay algún término medio. No, no, por supuesto que sí. Entonces es evidente que el conflicto va a permanecer, en tanto, no sé, si la decisión de la Haya no se respeta al 100%, ¿no? Sí. Y si no, el que no está respetando la decisión de la Haya es Uruguay. No es Argentina, es Uruguay el que está violando la decisión de la Haya. ¿Me permitís un momentito, Ana María, que nos acompaña hoy justamente un analista político que nos puede ayudar en este punto? Eber Gato, gracias por acompañarnos. Con gusto. Este aumento de producción, ¿atenta contra la sentencia de la Haya? Yo entiendo que no, la sentencia de la Corte de la Haya no menciona en momento alguno de todo su texto una cantidad predeterminada de producción y el limitante aquí es afectar o no afectar la calidad de las aguas. En la medida que Uruguay duplique la producción, para ponerme en un caso máximo, pero no afecte la calidad de las aguas, se trata de una decisión soberana, sobre el territorio uruguayo que Uruguay puede perfectamente adoptar, siempre y cuando, insisto, no se afecte la calidad de las aguas. Si Argentina o las autoridades argentinas entienden que Uruguay, mediante este exceso de producción o este aumento de producción, está afectando la calidad de las aguas, pues deberán probarlo. Yo entiendo que la presunción, invirtiendo el dictamen de la doctora, es exactamente el inverso, aún en el derecho ambiental. Quien alega un hecho debe probarlo. Aquí, si alegan contaminación, pues que la prueben. Esa es una carga que debe soportar Argentina. Yo creo que la interpretación que hace mi colega, es una interpretación que invierte los principios probatorios y que no es admisible en ningún tribunal. Cuidado, estamos hablando de un tribunal de Naciones Unidas. Yo no conozco ningún otro tribunal de una jerarquía y de una entidad superior al tribunal de la Haya. De manera que me gustaría saber cuál es el tribunal al cual está apelando la colega. Yo no lo conozco. Bien, a ver, Ana María, simplemente acá lo que está de manifiesto es que una vez más parece haber siempre más de una interpretación sobre algo, sobre un hecho, sobre algo concreto. No voy a entrar a discutir con el doctor. No, porque no se trata de eso, simplemente ver todas las opiniones. Porque en materia de derecho podemos tener dos bibliotecas y las dos decir absolutamente lo opuesto. No coincido para nada con lo que dice el doctor. Y si es un estudioso o ha analizado los temas ambientales, debería saber que a esta altura justamente lo que se aplica es la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental. O sea, no sé si en el Uruguay todavía se aplica o no, pero en Argentina está rigiendo. ¿Y por qué no se aplica para todas las industrias que contaminan en Argentina? Bueno, porque cada cual plantea su caso. O sea, yo si llevo un tema a tribunales tendré que hacerlo valer. Yo acá tampoco a mí me sirve esto que me digan, obviamente que en Argentina hay muchísimas, pero muchísimas industrias que contaminan y no se lo voy a negar. Acá nosotros estamos extendiendo nuestro lugar. Y justamente sobre esa base es que peticionamos, somos las víctimas directas de la contaminación de Bornea. Me preocupa que el doctor no conozca realmente que las aguas del río Uruguay están contaminadas, que sí, que los efluentes que vuelca Bornea en el río Uruguay realmente afectan la calidad del agua del río Uruguay. Y eso se traduce en... Está demostrado, pero ya científicamente, por los informes que está recogiendo el Comité Científico. Ana María, ¿hay casos de personas enfermas, de fauna enferma, de flora? Hay muchos casos que, como justamente debería revisar su concepto de derecho ambiental. El doctor, la falta de certeza en materia de derecho ambiental no es óbvice para que se condene o no a una determinada empresa. En este caso no podemos decir que las enfermedades provengan o no de determinado lugar, pero sí lo que nos consta exactamente los casos concretos de los empleados del paso fronterizo que han tenido que ser trasladados a atenderse en la propia Frayvento y donde hay dictámenes donde dicen que sean sacados de esa zona de contaminación. Esto expresado por los profesionales de Frayvento, de República Oriental del Uruguay. Si esto no se puede reconocer, bueno, es lamentable. Acá estamos hablando de un río de agua dulce, un bien muy escaso para la humanidad, y realmente es una lástima que tan luego Uruguay, que siempre han sido un país que se distinguió por lo natural, no se den cuenta cómo está contaminando y cómo está arruinando el agua de un recurso tan importante. Ana María, ¿y cómo se sienten con respecto al gobierno argentino? ¿Se sienten respaldados? ¿No? ¿En este punto, en este momento? Bueno, en este momento estamos respaldados, cosa que no ocurría hasta hace poco, porque acá no se trata de ocultar ninguna responsabilidad de nadie, porque nuestro gobierno, si bien recurrió al Tribunal Internacional de La Haya durante años, silenció los informes que hoy han salido a la luz, a pesar de que desde la ciudadanía de Guayahuay se venían reclamando. ¿Qué informes salieron a la luz, perdón? Los informes que ha hecho público el Canciller Timerman, o sea, no son los informes firmados por ambos países porque nunca se van a lograr evidentemente. Bueno, pero esos son los de trabajo conjunto, son los que debiéramos atender, ¿no? Claro, es muy fácil, sobre la base de que tiene que ser conjunto, sacar toda responsabilidad. Además, hay otro punto. Si la Haya se expresó sobre una planta que había acompañado un estudio de impacto ambiental por un millón de toneladas, no se expresó sobre una planta de un millón trescientos mil toneladas. Entonces hay que revisar los conceptos y hay que analizar el fallo en su integridad y no en una poca línea como para determinar si la Haya se expresó sobre un punto o no se expresó. No hay que recurrir a chicanas baratas en este tema. No, capaz que el camino más directo es que vuelvan a intentarlo en la Haya, entonces. Puede ser, puede ser. Bien, de todas maneras, ustedes planteaban ser las víctimas directas, desde ese punto de vista es absolutamente real, las víctimas, por usar la palabra víctima, efectivamente son quienes están en la zona. Pero muchas veces, si miramos para atrás en el calendario de lo que ha sido todo este episodio, desde su arranque y todas las manifestaciones por parte de las asambleas que uno podrá o no compartir, y en eso hay uruguayos y argentinos, esto está bien distribuido. Se trata justamente de cuán activista se es por el medio ambiente, cuánto se entiende del tema, porque también es fácil opinar cuando no se entiende. Pero muchas víctimas terminaron siendo gente y personas muy ajenas al conflicto en sí mismo, por las puentes ocupados, las personas que no podían transitar, enfermos que tuvieron problemas enormes para llegar a atenderse. Es decir, las actitudes, o sea, el camino para derimir el conflicto cobró muchas otras víctimas. ¿Tienen pensado hacerlo de todas formas? Eso no es algo que yo lo decido, ni estoy formando parte de una asamblea que se dirige con una sola persona. Acá es una asamblea absolutamente democrática, se toman las decisiones de esa manera, y por ahora no hay ninguna decisión respecto a lo que supongo que usted alude, cortar la ruta. Por ejemplo, sí. Sí, porque no sé de qué víctimas estamos hablando. Realmente, si hablamos de víctimas, puede haber un montón de víctimas, de la actitud de cada uno, que sean una causalidad que no es en forma directa, pero que no tenga nada que ver con el accionar. Pero realmente... A nosotros nos haya gustado cortar la ruta, realmente somos todas personas de trabajo, no nos dedicamos a cortar rutas, y llevamos 10 años en esta lucha de la cual podemos decir fehacientemente que Uruguay ha hecho heridos sordos. Así que, lamentablemente, ¿qué es lo que va a pasar de acá en adelante? No lo sé. El camino legal, por supuesto, que es ir a la gaya, o una mesa de diálogo entre ambos países a ver si se puede llegar a un acuerdo. Pero, evidentemente, que eso parece difícil. Bien. De todas maneras, lo de oídos sordos, también, permítame, ¿no?, que como uruguaya también se lo ponga en debate, porque, mal o bien, dentro de la decisión de aceptar la ampliación de la producción, tampoco se le dijo que sí al 100% del aumento, y además, acompañando el aumento de ese 60% más o menos de producción, está pensado también dos condiciones más que tienen que ver con minimizar los efectos justamente de contaminación. Entonces, si justamente el presidente de ustedes está diciendo que hay que minimizar la contaminación, ¿no le parece que eso es un reconocimiento expreso de la contaminación? A ver, de vuelta... La confesión de parte, yo creo que no es necesario nada más, ¿no es cierto? Pero sí, a ver, de vuelta, creo que nadie dice que... No conozco un uruguayo que diga, no, no pasa nada, es inocuo. Inocuo es obvio que no es. Es un tema de dónde están los permisos, los límites permitidos. Y han tratado de darlo a un lugar donde no afecte a otro país, así no tenemos este tipo de conflicto. Es que no deberíamos tenerlo, puesto que ya hay una sentencia internacional que lo dirimió. Pero bueno, de todas formas, entendemos que los reclamos pasan por otros lados también. No, porque esa sentencia no se está cumpliendo. Evidentemente la buena fe no está existiendo. Ana María, respeto su punto de vista, y le agradezco de veras esta comunicación. Igualmente a usted. Hasta luego. Bueno. ¿Señores? Hablen. Opinen. Ahora tenemos que hablar después de haber escuchado. ¿Pero qué querías? En la mitad de la conversación no se puede enojarse con nadie. Como veo que soy una excepción, absolutamente voy a arrancar yo. Dale, a ver. Hay una película de Spike Lee que se llama Haz lo correcto. Hacer lo correcto en la vida no siempre es lo más conveniente. Y hacer lo conveniente no siempre es lo más correcto. Hay varios frentes, ¿no? Hay ecoterroristas en el mundo, entre los asambleístas habrá radicales, no representan a los damnificados por una planta que está instalada acá a partir de una posición filosófico-ética de un gobierno o de un montón de gente que dista mucho de los principios que se suponía que tenía un gobierno socialista, ¿no? Siempre lo digo, lo repito, el capital no tiene bandera. ¿Qué quiere decir? Que el capital va donde le sirve. Y a Botnia o a UPM, es a Botnia o a UPM la que le sirve estar en Uruguay. A Uruguay no. Y te voy a decir por qué. A nivel económico, se ha dicho que esto se hace con dolor y pesar. O sea, ya estás tomando una decisión con dolor y pesar, ya sabes que tenés un poquito de cola de paja por defender fuentes de trabajo. Yo no, a ver, ojalá que llame a alguien para que diga, a ver, cuál ha sido el beneficio para las fuentes de trabajo. Hay trabajadores de fraibentos que están contra UPM. Y te voy a decir más. Si estas decisiones son para abatir los problemas del consumismo y porque no nos queda otra que estamos en la ola, generó todo lo contrario. Porque, según datos de estadística y censo, datos oficiales, fíjate vos, qué interesante, no solamente generó trabajo para algunos uruguayos y muchos extranjeros, ¿verdad? Sino que subió del 3% al 12% la desocupación femenina en fraibentos. O sea, se sigue feminizando la pobreza. Las mujeres que cada vez más son jefas de hogar quedan sin trabajo porque no aplicaban y porque los hombres se llevaban el trabajo. Eso por un lado. A ver, que Timerman es soberbio, que puede haber o debe haber intereses electorales del gobierno argentino, indudablemente, ese no es el tema. Y que los asambleístas de Gualeguaychú o la gente de fraibentos no está representada por el gobierno. Acá estamos hablando de seres humanos. Yo quiero preguntar, si ahora me llama por teléfono cualquiera de nosotros y nos dicen a vos, Martín, que algún día querés tener un hijo, te avisan que tu hijo está vomitando en el baño del colegio. Y vos preguntás, ¿por qué? Y llegás al colegio y sentís un olor nauseabundo, espantoso. Ahí va a cambiar la historia. Y lo digo para todos, lo pregunto. Otra cosa más. Hubo una nube negra en fraibentos, no pasó nada. Entonces, la pregunta es, no estoy hablando de Gualeguaychú, estoy hablando de fraibentos. Quiero saber cómo se benefició fraibentos con esto. Y aparte, voy a decir otra cosa. Que se manifieste fraibentos, se aprovechen que estamos en vivo, manden mensajes y correos. Y aparte, otra cosa. Estratégica, políticamente, es el error más garrafal. Yo no creo que haya en la historia del país un error histórico de esta naturaleza. ¿Cuál en concreto? Primero, el error fue aprobar Botnia. Un error. Aportar a la industria, sí. Y esto, segundo, ya alguien lo podría, no lo voy a calificar, pero cuando uno repite un error, ya pasa a otro nivel. Y te voy a decir por qué. Bueno, pero viste que en realidad, dentro de las razones, está la posibilidad de que en el próximo gobierno venga una miga inversión también por esta índole. Yo estoy explicando. ¿Qué, perdón? Que una de las razones por las cuales el presidente dijo que hay que tener a los inversores tranquilos y demás y no asustar la posibilidad, es porque, bueno, hay que cuidar la cancha porque puede haber una miga inversión, la más grande de la historia del país en el próximo gobierno, también del mismo índole. Bueno, que me digan a ver los beneficios de esa inversión donde están, que me lo digan. Porque aparte, en lugar de ir a buscar trabajo, de generar trabajo o hacer, porque acá, Uruguay, ya termino con esto, Uruguay tiene que definir si va a tener una política sustentable. Hoy en día, el mundo está dividido en seguimos hacia la destrucción o generamos nuevos paradigmas. Y te voy a decir otra cosa, estratégicamente, políticamente, es de, yo no sé quién lo asesoró, y Mujica dijo, tenía un montón de abogados que le decían una cosa y los otros otra. Yo te pregunto una cosa, ¿cómo nosotros podemos, yo el turco estoy acá, lo necesito, estoy con él, y porque me pone unos pesitos en el bolsillo, largo para otro lado, es insólitamente ineficaz y absolutamente... Cuidado, porque yo también leí los índices que vos decís, ese 12% femenino, muchas no trabajan porque sus maridos trabajan en UPM y no necesitan trabajar. pero estamos hablando de las jefas de hogar sin marido. No, el 12% ese no son solo... Estoy hablando de las jefas de hogar, no de las mujeres que tenían. Bueno, léelo otra vez porque no dice solo jefas de hogares, son mujeres en general. Me permite Oscar Néstor Ventura, doctor en Química, gracias por acompañarnos. ¿Es ir al camino de la destrucción como plantea Cecilia en nombre de tantas personas que opinan lo mismo? Si lo ponemos de esa manera o en un minuto y medio si lo ponemos de esa manera... No, pero tú lo planteas, que hay dos caminos, o el camino... El mundo hoy está en esos paradigmas, o se dice la misma o planteas políticas sustentables con responsabilidad social empresarial. ¿Uno era cambiar el paradigma u otro ir a esa destrucción? Que no tiene que ser mañana, sino a largo plazo, se entiende el punto. ¿Es el camino de la destrucción? No, de ninguna manera. Me gustaría plantear algunas cosas. Yo estoy en contacto con estas personas de la Asamblea desde hace largo tiempo. Empezamos allá en 2005, 2006 con este tipo de discusiones. Entonces, todo lo que planteaba Angelini, que la conocemos hace mucho tiempo, son... Ya lo han dicho varias veces. Yo creo que hay una cosa que sí tiene razón, Cecilia, te llamas, Sí. Cecilia tiene razón, y es que, en principio, nosotros deberíamos mirar a Fray Ventos y ver cuál fue el efecto en Fray Ventos, porque es igual el Huaychú, que está mucho más lejos que Fray Ventos, supuestamente son víctimas, los de Fray Ventos deberían estar todos muertos, ¿verdad? Y no parecería que fuera de esa manera. Es decir, yo tengo muchos amigos en Fray Ventos, de hecho, conozco a la familia que vive, los que viven más cerca de la planta, y ninguno de ellos manifiesta realmente ningún síntoma preocupante. Pero usted es un químico independiente, ¿verdad? ¿Perdón? Usted es independiente, ¿no? No trabaja ni para la salvia, ni para el alinama, ni para... A ver, yo trabajo para el gobierno. Yo soy empleado de la Universidad de la República, o sea que, en última instancia, trabajo para el Estado. Creo que soy bastante independiente en mi forma de juzgar las cosas. A ver, contaminación. Tú decías una cosa hoy que es una opinión bastante extendida y que técnicamente no es correcta. A ver. ¿Qué es? ¿Cuál es el significado de la contaminación? Las palabras tienen valor si, de alguna manera, discriminan conceptos. Si nosotros decimos todo contamina, entonces la palabra contaminación no tiene ningún sentido. Porque es lo mismo que yo diga nada contamina. La palabra... La palabra tiene sentido porque discrimina hechos. Es decir, contaminación significa que una determinada emisión de energía, de sustancias químicas, o alguna cuestión biológica, están provocando un daño al ambiente. Es decir, que el ambiente no puede reaccionar estableciendo un equilibrio sustentable en el tiempo. Esa contaminación puede ser crítica, puede ser puntual, puede ser acumulativa. ¿Existen niveles permitidos y no permitidos? ¿Y ya críticos? Los niveles, ¿qué es lo que hacen? Es como cuando tú construís una casa. Tú haces las paredes y las diseñás para que carguen un determinado peso. El techo, ¿verdad? Pero tú no lo haces exactamente para que carguen esa carga, sino que los arquitectos tienen una cosa que se llama un índice de sobrecarga o algo por el estilo que permite que tú pongas mucho más que ese peso. Lo mismo pasa con los parámetros. Los parámetros están hechos de tal forma que aún cuando se excedan un cierto porcentaje no se va a producir un daño en el ambiente. Para que el daño se produzca esos se tienen que exceder durante un cierto tiempo y es mucho. Entonces, ¿qué es lo que está extendido y equivocado? Lo que está equivocado es decir que hay contaminación. No hay contaminación. Ni hay contaminación permitida. O sea, no hay poquita contaminación. No existe la poquita. O contamina o no contamina. No, es que un poquito embarazado. No, no contamina. No, no contamina. Contaminar significaría que estuviera vertiendo en el ambiente energía o estuviera vertiendo sustancias químicas. Pero entonces, ¿no contamina es lo mismo que inocuo? ¿Va a decir que no ocurre nada? No, no ocurre nada. Ay, Cecilia, habla con él. Bueno, a ver, vamos a ver. Póngame un ejemplo de lo que sí ocurre. Vamos a ver lo que dice Timerman, por ejemplo. Qué horrible que está contaminando con fósforo. Resulta que el fósforo en realidad está contenido en el río y viene desde Brasil. El río Uruguay no nos pertenece solamente a Argentina y Uruguay. Viene desde Brasil y Argentina. Ese fósforo, la mayor parte de ese fósforo, ¿de dónde viene? De nuestros suelos. ¿De dónde viene el fósforo que la planta de UPM pone en el río? Viene del que tiene el agua que toma para procesar y de los árboles que sacaron ese fósforo del suelo cuando crecieron? Ese fósforo está naturalmente ahí. ¿Saben lo que es? ¿Cuál es el valor del fósforo que hay una cantidad de jóvenes? En el cuerpo humano, el fósforo es lo que te mantiene juntas las bases del DNA. Toda nuestra información genética depende que tengamos fosfatos. Toda la energía de nuestro organismo se transfiere a través de ATP. No tenemos fósforo, sencillamente no viviríamos. Entonces, eso es una de las cosas. Porque hay mucho fósforo y estamos contaminados. ¿Saben lo que pasa? Un amigo de Norlin me decía nos crecen unos tomates increíbles porque justamente los nutrientes fósforo y nitrógeno es lo que se necesita para la agricultura. Bien, pregunta para entender por qué tanto oliva entonces, ¿no? Es proporcional... Eso no es una pregunta química, es una pregunta política. No, no, pero ahora se la traduzco a algo más técnico. ¿Es proporcional el aumento de producción con la posibilidad eventual de contaminación? No, porque el aumento de la producción en principio lo que hace es emitir más efluentes siempre y cuando el proceso no se optimice. Entonces, ¿qué es lo que vos estás haciendo? ¿Por qué el presidente Mujica después habrá hablado con la compañía obviamente le dice bueno, pero ustedes tienen que bajar el tenor de fósforo? por algo le está planteando esas dos condiciones. Son dos cosas distintas. ¿Por qué puede hacerlo y por qué lo hace? Son dos cosas distintas. Lo hace porque estas son todas condiciones para tratar de apaciguar a Argentina. No hay ninguna razón técnica por la cual es estas condiciones ni la del enfriamiento ni la de la disminución de fósforo sean necesarias. ¿Puede explicar bien cuáles son esas dos condicionantes? En realidad hay tres condicionantes, una que fue hace mucho tiempo y dos que fueron ahora. La que fue hace mucho tiempo fue por el pedido de la delegación argentina cambiar la forma de enfriamiento del agua. Nosotros tenemos un decreto que es el 253.79 que dice que las emisiones tienen que ser a 30 grados. El mismo decreto cuatro números después dice que esas condiciones pueden cambiarse si demuestra que no hay daño en el ambiente. Vineron los argentinos y dijeron ¡Ah! Ustedes están enfriando con agua de río que espantoso están diluyendo que se yo entonces el gobierno uruguayo dijo no bueno los vamos a paso igual cambiamos esto. Autorizaron 37 grados. Los argentinos dijeron ¡Qué horrible! 37 grados pero resulta que los argentinos permiten en el mismo río que los efluentes tengan 45 grados entonces como 37 grados daña el ambiente y 45 grados no lo daña me parece que hay un problema de lógica entonces bueno bien seguimos hablando le pedimos que construya una torre de enfriamiento para que los argentinos se queden contentos del gobierno argentino y que lo sacamos a 30 grados en realidad para cualquier persona con todo el dedo de frente se da cuenta que si vos estás gastando energía en construir una planta de enfriamiento que es más ineficiente que enfriar con agua lo que estás haciendo en realidad desde el punto de vista de los números globales del ambiente estás perjudicando el ambiente no lo estás no lo estás salvando pero bueno de nuevo fue una idea de decir bueno los argentinos los vamos a pasar igual el fósforo la misma cosa ¿para qué se necesita el fósforo? o sea ¿qué es lo que hace? para eliminar la contaminación tenemos unos barros activados tenemos quiero decir la planta tiene esos son microorganismos que se comen justamente las sustancias que podrían hacer daño en el río esos microorganismos crecen de la misma manera que crece toda la agricultura con nutrientes nitrógeno y fósforo entonces lo que se puede hacer es manipular el balance de tal manera que lo que se emite sea menos con eso dejan contento a Timerman pero en realidad no cambió nada pero no hay nadie contento en este momento o si gato hay alguien contento el doctor está demostrando que la planta no contamina esto es un hecho que tenemos que tenerlo todos los uruguayos muy claros la planta de UPM no contamina la sentencia perdón ¿hay mucha gente equivocada entonces? Cecilia Varal hay mucha gente hay mucha gente equivocada porque confunden el efecto natural que produce un efluente con contaminación es decir siempre que hay interacción entre efluentes y el medio va a haber algún efecto pero para que el efecto sea contaminante tiene que reunir determinadas condiciones de nocividad que no reúnen los efluentes de UPM ahora en el mundo entero hay equivocados entonces porque estas luchas y estos reclamos por ambientalistas pasan en el mundo entero quiero contestar porque hay un tema fundamental en lo que dijo la doctora ella desconoció la sentencia de la Haya fíjate tú lo que hizo desconoció la sentencia de la Haya nada menos que la sentencia del máximo organismo de las Naciones Unidas conformado por 15 jueces que son juristas excepcionales pero si habló del derecho moderno del medio ambiente en el derecho moderno ahí puede tener razón no ¿qué dijo ella? ella dijo en el derecho ambiental moderno se ha invertido la carga de la prueba por consiguiente Uruguay o UPM tiene que demostrar que no contamina no Argentina demostrar que no contamina esto merece una precisión muy importante en primer lugar los jueces de la Haya están perfectamente al día en la medida en la medida que son abogados de excepción y juristas de primer nivel de lo que es el derecho ambiental vaya están fallando sobre temas ambientales permanentemente en segundo lugar y fundamental lo que exige el moderno derecho ambiental es que las plantas o los eventuales contaminantes demuestren que tomaron todas las medidas necesarias para que determinadas sustancias perfectamente individualizadas y conocidas no contaminen ¿verdad? el fósforo las toxinas lo que fuere no contaminen porque es imposible probar el colega lo sabe muy bien hechos negativos yo no puedo probar que mañana no voy a matar a alguien ¿cómo puedo probar? los hechos negativos no son objeto de prueba porque no son comprobables mi voluntad de no hacer algo es absolutamente imposible de probar en cualquier tribunal por consiguiente la inversión que ella alega para descualificar el fallo de la Haya no es tal es meramente una mayor exigencia a las plantas en el sentido de haber tomado las medidas previas necesarias para no contaminar si luego Argentina a pesar de todas esas pruebas alega contaminación pues caramba deberá probar la contaminación no le va a alcanzar con decir los ciudadanos de Guayaguaychú estamos convencidos de que la planta contamina piensen ustedes que prueba presentó Guayaguaychú ninguna su convencimiento de que la planta contamina ese convencimiento vale más que la opinión de 15 juristas que conforman el principal organismo de justicia internacional de las Naciones Unidas eso es lo que tenemos que preguntar esa fue la conclusión de la de la Haya no dijo la Haya no dijo no contamina dijo Argentina no presentó ninguna prueba suficiente de que exista contaminación y una cosa chiquita antes que me cortes que ya te veo ganas de cortar son los sponsors entiendes son los oficiantes me invitaste para que viniera a hablar sabés que soy un profesor universitario hablamos no vengo a perder el tiempo dijo el químico ¿cómo fuimos a la Haya? fuimos cuando Ense todavía nos había retirado lo que se presentó no fue un millón de toneladas fue 1.5 millones de toneladas en el mismo punto porque Ense y Bodnia estaban en el mismo punto y eso fue lo que se dijo eso no contamina entonces si 1.5 no contamina 1.3 tampoco bien de todas maneras acá estamos escuchando todas voces diferentes ¿no? vamos a ver la voz de ustedes del otro lado de la pantalla ¿sí? Karen buenas tardes para ti ¿cómo están? buenas tardes para todos porque el químico tiene que hablar lo digo rápido lo digo rápido rápido rapidísimo lo más rápido que puedo ¿estás de acuerdo que Uruguay aumente la producción de celulosa? esa es la pregunta para que inicie en el debate a partir de ahora enviando su mensaje de texto al 1212 pone boca1 si estás de acuerdo boca2 si no lo estás podés también escribirnos a través de nuestro mail esta bocaesmia arroba tele12.com y recordá las redes sociales arroba esta bocaesmia 12 nuestro twitter y esta bocaesmia 12 el facebook a la vuelta seguimos con este debate que tiene muchas más aristas que si contamina más o menos o se puede producir más o menos pausa y ya venimos el intendente Bailo hacía 3 o 4 días que venimos acordando esta reunión y en un primer momento ofrecimos que fueran 5 vecinos o legisladores o consejo deliberante más el intendente el intendente me pidió que previsaba que fueran 8 después me pidió que fueran 10 esta es la lista que a mí se me entregó por parte del intendente de Gualeguaychú con los nombres y los documentos las matrículas de los autos que iban a pasar nosotros lamentamos profundamente esto pero a su vez nos sentimos cumplidores de nuestra palabra y de nuestro compromiso nosotros asumimos un compromiso de reunirnos y de tratar como me dijo el propio intendente Bailo de iniciar un camino de entendimiento y de buena voluntad con eso vinimos pero además queríamos como me dijo él que nos iban a entregar el informe del canciller Timerman nosotros también teníamos las 6 últimas reuniones de la comisión de seguimiento que se hace una vez por mes donde están las gráficas que indican no como hizo el canciller Timerman sino que indican cuál es el nivel del efluente que va al río de cualquier sustancia y cuál es el límite máximo permitido eso es lo que indica si hay o no contaminación si ustedes miran en esta gráfica el límite por el cual hay contaminación es este y los vertidos están en este nivel entonces nos parece que esos son elementos imprescindibles e importantes a saber y en segundo lugar queríamos hacer una reunión local de gobiernos locales porque en definitiva los que terminamos pagando los platos rotos somos los gobiernos locales pero lamentablemente han resuelto no participar así que yo lo único que tengo es pedirle disculpas a mis compañeros que me están acompañando 15 minutos posterior a la celebración organizada por la empresa Bukebus en el puerto de Buenos Aires el presidente Mujica informó a Cristina Fernández sobre la posición que adoptaría Uruguay en el pedido de ampliación de la producción de celulosa de la empresa UPM en Frayventos estuvieron acompañados por el secretario de la presidencia Homero Guerrero y el canciller argentino Héctor Timerman nosotros queremos cumplir con lo que dice el fallo de Laya ¿accederían a un aumento parcial de la producción de pronto no de los años? No, no hubo planteos de ese tipo ¿está abierto el diálogo? Sí, está totalmente abierto ¿podría aumentarse la producción? Son dos preguntas distintas el diálogo está totalmente abierto Los presidentes dispusieron que este martes se reunieran equipos de ambas cancillerías en Buenos Aires En su discurso en Buquebus Bujica no habló directamente del tema pero aludió a las relaciones y a las diferencias con Argentina No le pido a mis amigos que renuncien de pensar lo que piensan Puedo concordar o discrepar pero antes que nada son mis amigos y mis sentimientos no me los va a arrancar nadie el sentimiento que tiene que tengo ni le voy a hacer el juego que por nuestras contradicciones las repúblicas latinoamericanas tengamos que andar de espalda contra espalda sin mirarnos porque en realidad estamos en el mismo barco Gobernar obliga a tomar decisiones dolorosas dijo Mujica pero fue necesario priorizar el interés nacional después de dos años del pedido de UPM ya no había espacio para negociar dijo el gobierno autorizó el aumento de producción de celulosa en 100.000 toneladas anuales la mitad de lo que había pedido la empresa es una autorización provisoria y por lo tanto revocable porque le estamos exigiendo la instalación de una torre de enfriamiento para asegurar que los fluidos que lleguen al río tengan temperaturas abajo de los 30 grados hay otra condición deben bajar el contenido de fósforo que se vuelca al río aunque dijo Mujica la fábrica tiene los mejores niveles del mundo entre las plantas que fabrican celulosa a partir de eucaliptus el presidente dijo que está convencido de que Uruguay actuó apegado a la norma jurídica y cumplió todas las etapas sin embargo nosotros tenemos que lamentar que esta decisión es francamente inoportuna del punto de vista político fundamentalmente para la república argentina ¿por qué? porque la argentina está inmersa en un proceso electoral a corto plazo y naturalmente el clima político cuando existen elecciones no es el más adecuado como para tener razonabilidad bien Washington ha mantenido un silencio preocupante en todo el programa de hoy pero en esto último que vos planteabas en el programa lo de Mujica está bien es una observación que quizás lo hace desde una posición delicada pero está bien o sea que claramente el conflicto con la argentina está entrando en el terreno electoral no hay ninguna duda uno dos que Timerman es el peor funcionario del gobierno argentino el más penoso el funcionario de pacotilla más burdo tampoco hay ninguna duda que linda con la inmoralidad el relato que produce tampoco cabe ninguna duda estamos ante un funcionario que va para adelante que va para atrás que dice cosas acomodaticias es muy triste que eso sea un canciller que eso sea un canciller francamente digo a mi me resulta ofensivo para con Uruguay parte del relato yo pensé que ya con Estrada o yo les habíamos hecho campaña con aquel embajador espantoso pero esto supera todo lo razonable a ver el doctor Gatto con la elegancia y la inteligencia que lo caracteriza decía algo un tribunal de la Haya que es la máxima autoridad en materia de competencia de jurisdicción de derecho internacional público dictamina 13 14 a 1 que este tema está finiquitado y nosotros seguimos hablando acá de la relocalización porque lo que esta gente quería hacer cuando el otro día venía como una tuba alocada venimos a plantear la relocalización yo le decía en la privada acá a mi entrañable amiga porque tampoco las cosas a ver yo asumo una posición de defensa racional de un dictamen de una sentencia ahora que todos sabemos que en realidad buena parte de las producciones muchas veces han generado una consecuencia que es un río uruguay horrible si es verdad es verdad yo reconozco lo que dice el químico a los umbrales de aceptación y lo acepto ahora la pregunta es donde nos paramos nosotros los uruguayos yo me paro en el dictamen de la Haya me paro en que el fósforo no llega a un umbral de afectación importante me paro que la torre de enfriamiento que se está planteando se va a hacer ahora que es lo que tendríamos que hacer los uruguayos me pregunto para calmar un poco la prepotencia de una parte del gobierno argentino que es lo que tendríamos que hacer tú te paras ahí donde se paran entonces los asambleístas mira este mensaje estas personas de argentina ven lo que quieren ver escuchan lo que les conviene y creen lo que les parece agrega que el gobierno argentino como está en elecciones tira para el lado que les conviene bla 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 pero a ver no tienen esa sensación si ven lo que quieren ver y escuchan lo que quieren escuchar vos si realmente vos te paras como decís en una resolución de la Haya donde se paran los asambleístas para ustedes cuando vas al médico vas a buscar hasta que escuchas al que te dice lo que vos crees que tenés verdad esto pasa igual hasta que encuentro uno que me dice lo que yo tengo ganas de escuchar está bárbaro yo creo que no y la verdad técnicamente me parece que no soy la persona adecuada para hablar de esto pero si de una sensación a mi me da la sensación de que esto de esto pasa por donde está puesto el tema porque acá no es si contamina o no contamina acá me parece que las decisiones me pusieron esto acá adelante y yo no lo quiero ver más ese fenómeno que hablábamos hoy con el químico que decía ¿cómo es profesor? ¿pero cómo es el dicho que dijo usted? ah del not in my backyard not in my backyard exactamente igual no me gusta mi casa no lo quiero ver y ese es el problema es como que mañana a mi la puerta de mi casa me pongan una cosa que yo no quiero que esté y por más que entiendo que está bien puesta que tiene razón no quiero que esté Argentina levantaría el tono a Brasil como hace con nosotros no y aparte lo que decía esta persona recién recién decía esta persona que habló la doctora Argentina ¿dónde están los daños hacia Uruguay? el daño que tuvo Uruguay a nivel turístico durante y te estoy diciendo que parte de mi familia es operadora turística los daños fueron gigantescos son las víctimas a las que yo se referencia y ella no sabía dónde estaban gigantescos fueron que tenía que cerrar los negocios esa gente padeció para los asambleístas está clarísimo cuando vos le preguntaste a ella y ella no tuvo problema en desconocer lo que dijo la Haya y en pararse en un lugar de esa soberbia con la misma que después planteó bueno vos le dijiste que vayan otra vez a la Haya y bueno sería en última instancia a ver es quiero quiero que me digan lo que yo quiero escuchar y van a seguir y a eso venía yo justamente hablaba con Gato esto cuando uno está convencido de algo y crees que es así y vas con viento y marea y decís es así yo no digo que los asambleístas lo hagan por mal me parece que ellos están convencidos de que eso los va a matar y que nosotros tenemos las armas para matarlos se creó eso que todo para mí tiene una base política esto arrancó pero netamente por algo político que fue arreglos y cosas que Argentina quería que en realidad fuera del otro lado y fue país pero Silvia ambientalistas y activistas por el medio ambiente genuinos hay en todas partes del mundo hay un trafondo político hay una cosa que quiero agregar me permitís un segundito solo una cosa que quiero agregar creo que debe ser de las industrias que han sido más controladas en el mundo yo nunca vi una industria donde permanentemente tienen que estar diciendo estamos haciendo esto no cuidado nos autorizan un poquito más no porque mirá que se enojan los hermanos argentinos permanentemente ha sido controlada y los controles nuestros están los argentinos no será por algo que se tiene que controlar tanto por supuesto que se tiene que controlar lo que pasa que de la manera en la cual se controla UPM se deberían controlar todas las empresas en Uruguay y en Argentina y no se hace nosotros estamos utilizando una proporción demasiado grande de nuestros recursos para control ambiental en esa empresa específicamente porque tenemos un problema diplomático y político yo quería quería señalar una cosa de la Haya que fue muy interesante por lo que tú decías del turismo una de las fotos aportadas en la Haya es una hermosa puesta de sol vista desde Ñandubaizal hacia Fraiventos perdón el sol no se pone de ese lado es decir mandaron a la Haya fotos trucadas entonces aquí estamos frente a un problema religioso estas personas tienen un convencimiento religioso y las religiones no se pueden discutir se cree o no se cree pero Oscar tengo que hacer una tanda chiquito 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 un país donde tiene una oposición que lo que quiere es marcarle un tanto un gobierno los blancos y colorados si lo hubieran visto y los independientes si hubieran visto que esto daba para marcar un tanto un gobierno no se lo marcaban y no están todos juntos no hay un acto patriótico notable en Uruguay colorados blancos frentistas independientes perros y bulldozer están todo el mundo juntos detrás de una oposición algo dice eso esto es una política de estado exactamente para que plantamos los árboles perdonen bueno pero a ver están blancos colorados grises y celestes todos juntos detrás de una de un principio político o están detrás de un principio económico detrás de un país que está aceptando una inversión bueno pero son planteos son planteos diferentes señores vamos a hacer una pausa pero me voy a la pausa con un mes porque le pedimos a la gente de Fragmentos que por favor escriba bueno acá tenemos dice en el 2010 estudiantes del liceo de Fragmentos hicimos una investigación sobre el conflicto Uruguay-Argentina debido a la instalación de las plantas cuando antes del 2000 la empresa Botnia consideraba su instalación en Entre Ríos todos estaban de acuerdo con dicho acontecimiento y las pruebas las puede encontrar cualquiera que busque si nosotros las pudimos encontrar quien quiera puede cuando luego se decidió Fragmentos para la instalación de la planta empezaron todos los problemas ambientales se acuerdan que incluso se llegó a hablar de que el tema fue que este nadie con la coima que horrible pausa y ya venimos más de Fragmentos mira más mensajes de Fragmentos contaminación visual dicen además los asambleístas a mi entender nada más alejados de la realidad es imponente el paisaje que vemos los que vivimos a pocos kilómetros de la planta tanto de noche como de ahí hay una foto divina que no sabés si está frente a una nave espacial llena de luces o qué pero se ve lindo se ve lindo dice además tomé agua de la canilla toda mi vida y estoy viva bueno a ver mencionaban algo de religión en el bloque anterior ¿verdad? como si fuese una cuestión de fe inexorable la convicción religiosa de que contamina la planta al punto y esto me lo mostró en internet el propio químico búsquenlo en casa hablando de religión hay un video en youtube búsquenlo que se llama ¿cómo era? Papá Noel Papá Noel y Bodnia Papá Noel se va a morir Papá Noel se va a morir porque va a bajar por la chemenea de Bodnia y se va a contaminar no, no búscalo búscalo porque es impresionante realmente a ver maravilloso y quien manifestaba y decía chao navidades así nomás a ese punto Graciela no ya queda poco por decir y estoy de acuerdo prácticamente con todo el mundo la parte con los que estamos acá la parte de química ni emito opinión porque no lo hubiera emitido porque no sé y si hay técnicos que dicen que lo contamina no contamina hay una hay dos cosas que sí quiero decir parte de lo que dice Cecilia yo estoy de acuerdo en el sentido de que nos hace ruido porque determinados sectores políticos fueron combatidos porque fueron los que iniciaron este proceso forestación bueno todo lo que ya sabemos que terminaba en Pastera entonces claro ahora resulta que el gobierno que está y tiene un signo político que lo combatió yo pienso que eso rechina rechina y es un plus a esta situación y la segunda cosa que creo que por fin el presidente Mujica enfrentó la situación como la tenía que enfrentar porque cuando él dice que nunca le van a hacer pelear con sus hermanos estamos totalmente de acuerdo ya Artigas lo dijo en 1812 o sea siempre seremos hermanos del pueblo argentino nunca del gobierno de Buenos Aires o sea que la tenía clara desde hace tiempo toda nuestra historia es una lucha permanente con el enfrentamiento de los puertos o sea que en definitiva y en resumen que aumentemos hagamos uso de nuestra soberanía aumentemos todo lo que sea necesario aumentar porque ya estamos en el barco de la forestación y de las pasteras mientras no haya otra política económica en ese sentido en ese sentido muy puntual hay que profundizarlo cuanto más ganancias mejor y lo que querría sí es que generara más trabajo genuino o sea que hubiera más agregado de mano de obra uruguaya para que hubiera más trabajo genuino a lo que le dedicamos el esfuerzo de facilitar y exonerar de impuestos y facilitar las detracciones básicamente que todo lo que se anunciaba como beneficio para el país se traduzca se cristalice y se materialice además de los ingresos además de la plata digamos lo diplomático o sea no se puede en diplomacia yo no soy amigo de fulano o no soy amigo soy defensor de la soberanía del país sin chauvinismo es una señal clara ahí está ese dato sin chauvinismo el programa de hoy es una señal clara de lo jorobado que es este problema para Uruguay porque saca de nosotros y está todo hay una beta nacionalista una bronca que tenemos que uno tiene que tomarse un ribotriz para acelerarse porque francamente ves algunos de estos personajes y el nivel de indignación te encolerizas si yo te dijera los mensajes no, no, no dime los mensajes que llegas ¿cómo cierra la votación Karen? en estos momentos la mayoría de la gente 85% está de acuerdo con que Uruguay aumente la producción de celulosa el 15% no lo está bien no sé y es una lástima no poder decir si es el 15% que está en desacuerdo es alguien que está en desacuerdo con el aumento simplemente o si estuvo de pique en desacuerdo con la instalación de la planta tenemos que cerrar tenemos que despedirnos les recuerdo esta boca es tuya este miércoles acuérdense que vamos a estar tratando temas de discriminación cuando no te dejan entrar a algún lugar por tu aspecto por cómo te vestiste tu color de piel o lo que fuere nosotros vamos a estar tratando un testimonio real de una persona que desde una oficina pública no la tomaron en el trabajo por gorda cerramos conclusiones generales Gato quería decir Victoria que me siento muy conforme con este programa creo que hemos ido acercando el tema en forma muy correcta subsiste un problema en esto el pueblo de Guayaguaychú ¿por qué? porque el pueblo de Guayaguaychú no lo vamos a convencer es un mito ¿verdad? el mito es los uruguayos estamos colaborando en envenenar el río y por consiguiente dañarnos el gran esfuerzo de Uruguay y el gran esfuerzo de Fraiventos que es el ejemplo de los que están en una posición simétrica a ellos es tratar de acercar acercarse al pueblo de Guayaguaychú y demostrarle con todas las dificultades que eso tiene que son inmensas de que en definitiva ambos pueblos son los mismos y no hay contaminación no hay riesgo de vida ocurre que si eso no arranca desde el propio gobierno argentino a duras penas podremos hacerlo desde Uruguay creo que el pueblo de Fraiventos tiene un gran rol a jugar y sería bueno que lo asumieran bien bueno digamos del punto de vista técnico creo habría mucho para hablar pero como dijo Andrés Gide todo lo que había para decir ya se dijo solamente hay que repetirlo porque la gente no escucha pero en realidad del punto de vista técnico no hay ningún problema la producción se puede aumentar los niveles de posibles contaminantes están por debajo de lo que debe ser sin ningún problema y simplemente recordar que cuando todo este proceso empezó las personas de Gualeguaychú la asamblea lo que decían es si Bodnia nace muere Gualeguaychú y eso estamos hablando del año 2005 hoy 2013 Gualeguaychú no solamente no murió sino que su carnaval esplendoroso sigue estando ¿verdad? su Ñandu Baisal sigue estando la gente se sigue bañando entonces claro llegamos a yo lo decía a mi religión tú Gualeguaychú decías mito mito pero estamos en esa situación yo sinceramente no creo que el problema se vaya a resolver se va a encapsular y va a quedar como una especie de historia una leyenda de un pueblo que ha resistido la instalación de una pastera dentro de 40 años cuando esa pastera no esté más ahí porque ya fue obsoleta y la cerraron dirán bueno ganamos ojalá se encapsule así lo planteaba Story bueno muchísimas gracias a todos por seguirnos como siempre y a nuestros invitados por supuesto también muchísimas gracias chau chau